La cara de mala ¿Qué te dedica? ¿Qué te dedica? ¿Cuánto escribió mis cosas? Cosas feas escribió de mi Escribió cosas feas de Edu Escribió cosas No, escribió cosas Para Daniela La palabra peleona Existe En vez de decir peleadora Dijo peleona Mentira Si existe Peleona Si existe peleona Coti ¿Qué se dice cuando uno gana? ¿Ganés? Más a nada Bingo 33 33 3 3 85 Ahora va a decir 35 Ahora va a decir 42 23 Ahora va a decir 16 58 38 Ahora va a decir 89 9 8 Ahora dice 33 9 El mundo El mundo El diviso 40 56 32 28 28 28 Es una patética algo 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 18 18 18